Como parte del trabajo coordinado de entre la Universidad Huracán y el Ministerio de Economía Familiar desde los programas que impulsa el gobierno de Nicaragua para mejorar la calidad de vida de las familias nicaragüenses, Huracán ha capacitado en temas de marketing a 35 protagonistas de marroquinería en Nueva Guinea, mientras que el Ministerio de Economía Familiar ha entregado materia prima para la elaboración de sus productos. Recibimos el taller y hoy nos están entregando la materia prima para zapatería y talabartería. Eso es utilizado para ayudarnos a mejorar los productos que estamos elaborando para sacar al mercado y tener mejores ganancias, mejores ganancias porque así nos ayudamos. El día de hoy el Ministerio de Economía Familiar, a través de los programas que nuestro buen gobierno dirige a nuestros emprendedores, emprendedoras de marroquinería, calzado y cuero, estamos haciendo entrega a 35 productores, protagonistas de nuestro municipio de Nueva Guinea. Hoy se está entregando materia prima, materia prima para que los protagonistas puedan mejorar la calidad de sus productos y también puedan tener un impulso más que nuestro buen gobierno les da a cada uno de ellos para mejorar condiciones de vida. Si nuestros emprendedores tienen mayores demandas de sus productos que ellos elaboran, eso significa que tienen mayor ingreso en la familia. Pero también con el CNU, con la Universidad Huracán, pudimos impartir una charla sobre mejoramiento o cómo el protagonista puede tener una mejor calidad de sus productos. La Universidad Huracán ha permitido impregnar en los protagonistas mayores conocimientos, ideas de cómo mejorar sus ventas y pensar en mayor producción con calidad. Huracán, el centro de innovación ha estado haciendo presencia con capacitaciones en cuanto a marketing, valor agregado y diferentes temáticas que son de suma importancia para cada uno de los protagonistas, para que su negocio o su emprendimiento pueda alcanzar mayor mercado. El día de hoy se hizo una pequeña charla con ellos sobre qué es lo que ellos tienen que tener presente en las tendencias. Logra agregado, pero también de que sea innovador o atractivo el producto para que ellos tengan un mayor mercado, ya sea local, regional, nacional e internacional. Luego de un proceso de capacitación por Huracán y previo a la entrega de materia prima de marroquinería, protagonistas del programa Mujeres y Hombres recibieron una máquina de coser que les permite asegurar la calidad en sus productos para mayor producción, dando mayores posibilidades a ingresos económicos. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.